En fin ¿Qué dice que somos los guacamayos? Porque nos habéis dado papetar una vez ¿No es? Está que se va gente esperando ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Aquí estamos! ¿Y la frase? Bienvenidos a nuestro canal, Fly Bueno, vamos allá Vamos a sacar recordatorios Recordatorios Mitad de nueva colección Mitad de rebajas ¿No? Porque no miráis así las dos Mira, tengo las dos así Estoy intentando saber qué es esto Mi sujetador Es un sujetador Para las que digáis ¿Qué coño está diciendo a Ceci? Pues eso No, en serio, pues yo quiero una camiseta Ah, no, no, es un sujetador estampado Me voy a poner así un sujetador Es de intimísimo Para, para, me parecía Que luego te voy a hacer publicidad Era un inciso Que tengo clientinas de intimísimo Y que nos tratan muy bien Entonces aprovecho Dale más fuerte al cajón Sí, eso, dale más fuerte al cajón Para que tiemble la cámara Así nos dejamos de quejar Bueno, aquí estamos como todos los días Lo he dicho, ¿vale? Vamos a empezar Vale, yo voy a hacer un recordatorio De este jesecito Que es una maravilla Y que queda alguno Y de este pantaloncito Que ha vuelto ¿Vale? Que sé que muchas de vosotros ya lo tenéis Y nos quedaba Nos hacía falta tallitas Y ha vuelto ¿Vale? Bueno Voy a meter un poco la lencera para dentro Aquí una que tiene frío Que es como Una mujer a una lencera pegada Y que lo pone con todo Pues en este caso Llevo una lencera rosa Jersey camel Lo hay también En naranja flúor Que se lleva Mazo Se lleva así Se dice así, ¿no? Mola mazo Si se dice así hace 10 años Sí, pero es que yo soy Del 79 Es lo que hay Yo decía Mola mazo Mola mazo Como con el chachi Mola chachi Es chachi Es chachi piruli Juan pelotilla Muy modernas Bueno, pues eso Que el jersey mola mazo ¿Vale? Mola pila Mola cantidubi Pila Mola pila Tengo cantidubi duvida Mira a Ceci Comiendo bizcocho Que nos regaló Nuestra querida Nuestra querida A Alicia Castesana Por cierto, muchas gracias Todo buenísimo Muy rico, Alicia Sí Alicia, vamos a empezar A mandarle los pedidos mal Porque cada vez que hace una devolución De paso Nos envía comida Muchísimas gracias Por los regalitos Que nos mandáis No, no llegas tarde Composiciones Nada, acabamos de empezar ahora Lo dicho Venga, vamos allá Jesecito de lana Que no pica absolutamente nada Es un recordatorio Tampoco me voy a poner mucho más en él Hoy hicimos un conjunto con él en negro Que entren en nuestras historias Para mirarlo ¿Ah sí? ¿Y está publicado? Con un vestido No sé ¿Te pasará fotos? No, no publiqué nada Ah, pues cuando lo publiques Cuando publique Publique Lo dicho Tres colores Talla única Hola Mirar Para aquí Que me super encanta Este color ¿Vale? De nueva colección Ya lo he dicho muchísimas veces Y lo volveré a repetir Es el momento de poner estos jerseys ¿Por qué? Porque le ponéis con una lencera De tirantito debajo Y es un jersey perfecto Para el entretiempo Para... No es ni el... De cuando hace menos 3 grados Bueno, si hace menos 3 grados Le podéis un cisne debajo Pero yo ahora Los pongo muchísimo Estos jerseys Porque no es un jersey muy gordo Es un jersey que es calentito Porque tiene algo de lana Y con una lencerita de tirante No necesitáis nada más Que una cazadora encima Ahora, por ejemplo Estos días estamos teniendo aquí 10, 12 grados más o menos Frío Bueno Pero no tan frío Pero no tan frío Es un frío de 2 grados Entonces yo voy así Le puedes poner un pañuelito Si os veis muy descocadas Y ya está ¿Frío hizo? Sí, tía Ahora por lo menos Sí, sí En diciembre En principios de abril Hizo frío de tela Que yo este lo ponía Con 3 camisetas debajo Pero ahora yo voy así Con un jersey así tal cual Le pongáis una bufanda Y una chupa O un abrigo Lo que queráis ¿Vale? Porque además Son jerseys que aunque tengan Un poco de manga murciélago No abultan nada ¿Eh? Y se mete perfectamente La cazadorita Yo doy fe Que tengo unos cuantos de estos Eh... 34,99 ¿Vale? Negro Naranja flor Y este camel Que me parece Monísimo Eh... Mirad Con botines camel Con las camperitas Nuevas camel Que se llevan un montón Seguimos con el camel A tope ¿Vale? Como veis Da talla perfectamente Hasta una XL Si os queda un poco más cortito Porque a lo mejor tenéis mucho pecho Y os sube un poco Le metéis una lencera ¿Vale? Así En plan Otro rollo ¿Vale? Por ejemplo La lencerita Y así queda Pues de otra manera Más flojito ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más decís por ahí? Hola, hola, hola Hola a todas Vale Eh... Lo dicho Eh... Reposición Del vestido Sí Del vaquero Con detalle de bolsillos ¿Por qué se llama así? No sé O que tiene lo que un detalle Los bolsillos Detalle Que es lo que viene siendo Un volante Sí De lo que viene siendo Un volante Un volante Ah, el volante El volante Bueno, una tontería Yo acabo de decir ¿No? Qué raro, ¿no? Me pegas tú Le pego yo Qué raro Pégale tú, anda Que llevas más tiempo Ah, encima Me queréis pegar Vale Oye, Pasculi ¿Y esos corazones azules? ¿Por qué? Si estoy sacando Colores cámbeles Sí, sobre todo Porque yo En la mano es azul Ah, el azul tejano Bueno, es que eso no está hoy Estoy un poco lenta Estoy un poco en el taño Besos, Pascu Bueno, a ver Eh... Detalles de... Se llama Vaquero de talles bolsillo ¿Vale? Pues como dice Alicia Con volantitos en el bolsillo ¿Vale? Eh... Aquí están todas Aquí mirándome Me siento observada Eh... No tiene bolsillos En la parte de atrás Y es un poco cagado ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué le formiste el terreno de una? ¿Qué os pasa? ¡Qué flujas! Centrémonos, ¿eh? Centrémonos ¿Ya recibimos los deseos de tirantes en crudo? No No, no, no No, no Tardaremos, eh Tardaremos Un poco seriedad Estoy hablando, eh Un poco seriedad Perdón Perdón Sí Cuando tendría 18 Madre dios ¡Anda! A darte el filete Sí, el filete ¿Las cosas lenceras llegarán esta semana? ¿Las vestidos? Todos los lenceros Todos los lenceros Llegarán esta semana Eh... Creemos que llega mañana Merichel ¿Eh? Que creemos ¿Vale? Mañana pasado Vale ¿Tiene guerrillas de fondo? Susana traduce porque no lo entendemos eso Que si tiene guerrillas de fondo Sí, a ver Tenemos nuestras cosas Nos peleamos a veces Pero... Que si tenéis guerrillas ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No entendía! No es mal que hay una inteligente ¡Oh! La rubia, la rubia Eh... Venga, va Eh... Vamos a centrar la pinza Nos ponemos la zancadilla Sí Con la escoba 39,90 Nos empujamos 39,99 ¡No! ¡No! ¡SXL! Nos escupimos el café ¡Ah! ¡No, no, no! Que hay COVID! ¡No, no! ¡No nos escupimos el café! A ver si va a estar Fernando ¿Qué vamos a escupir el café? ¿Cuándo nos escupimos el café? Ni sin COVID ni con COVID A ver si va a estar Fernando Simón por ahí ¡Ja, ja, ja! Sí, a ver Escupimos el café no Pero compartir botella Eh... Ante COVID Ante COVID Antes Ante COVID Antes Sí, sí Antes la verdad es que nos compartíamos todo Eh... Llevo vuestra la talla S y como veis bastante grande ¿Vale? Es tipo baggy caído Eh... Solo hay de... Es desde la S a la XL ¿Vale? La XL perfectamente daría para una 44 ¿Vale? Pantalón en la parte de atrás es caídita tipo baggy lo llevo en la cadera y si no lo quisierais baggy y usáis más de la talla S porque XS no existe coger una talla menos para que os quede más alto y de tiro normal ¿Vale? Si no, pues caídito muy elástico muy, muy elástico y de largo es normal lo que pasa que yo lo he puesto así porque se lleva Mira el flamenco Mira, mira, mira A las alas y a la pata coja Mira que equilibrio Mira que equilibrio Marcha así Los botines 34,99 igual que el G6 Se nos fue el vídeo de Facebook Dios, qué susto Pues imagínate el susto que me acabo de pillar yo que se nos ha ido Facebook Esperar, eh, chicas de Instagram No sé Me cago en la mar, Serena Por pegarnos Nos meto a Facebook por estar pegándonos Nos están hackeando Hola, aquí estamos de nuevo Bienvenidas a nuestro canal Fly en Facebook que se nos acaba de ir el vídeo después de estar yo a 10 minutos Así que lo vais a tener también si no en Instagram ¿Vale? Y si no en Youtube En Youtube enterito desde el principio ¿Vale? En Youtube Que no Youtube En Youtube Vale, pues lo que decía Jersey 34,99 Vaquero 39,99 y botines 34,99 ¿De qué os reís, tías? Te llevas aquí ya más años que el hilo negro Venga Pues sí, llevo 15 Ya Más que tú te lo hago Hombre, no, claro Si llevo yo Desde los 15 Tendría que estar aquí desde los 10 Y eso Es un poco ilegal Es un poco ilegal Huele como un poco a explotación infantil Nada, debemos sacarlo todo doblendo jerseys Sí, sí Hombre Ya le regalé un Playmobil Para que vaya Ay, vay, vay Ay, vay Cómo lo va a tomar ¿Qué tiene que ver? A todas las tienditas Eh Bueno, venga, va Eso Yo voy rapidito Laura, nota delante Es que no es un jersey No, y además Ya lo he enseñado alguna vez Seguramente tú ya lo viste Laura, que siempre estás ahí Al pie del caño Bueno Jesecito de rebaja ¿Vale? Lo mío es recordatorio Y rebaja Doble R Porque tenéis Perdón Pero te metiste en todo el medio Porque tenéis algunas cosas de rebajas olvidadas Y bueno, recordaros que seguimos de rebajas No sé cuántas veces más voy a repetir la palabra rebajas Luego vices que yo me enrollo Pero Está de rebajas Cosas guays del jersey Que es ceñidito, ¿vale? Que es verdad que nosotros solemos traer cosas Pues, oversized y demás Porque Pues es más como vuestro estilo No tanto así Tan pegado Pero que de vez en cuando no viene mal No solo para llevar así Sino para meterlo por dentro ¿Cuál? Marichel No transparenta Los lenceros no transparentan Sigue Los vaqueros de antes ¿Cómo se llama? Los lenceros Los vestidos lenceros no transparentan ¿Vale? Pero que sería Otra cosa Claro, y hay que pegarse, chico No, es que Una no quiere sacar la calzada que lleva dentro Pero es que al final voy a tener que darte un buco ¡Es que es un buco! ¿Qué es un buco? ¿Qué es un buco? ¿Qué es un buco? Un beco Como un beco Hice la otra Madre Pero quisiera hablar de estos dos Los vaqueros de antes ¿Cómo se llaman? Dice otra chica ¿Los qué? Vaqueros Vaqueros de talle y bolsillo Detalle y bolsillo Detalle, detalle Bueno Ehm Ajustadito, ¿vale? Yo llevo una talla XS Quedan tallas sueltas porque es de rebajita Quedan dos colores En rojo así Bueno, rojo agaranatado Más bien Y verde pino Yo llevo Ya lo dije, ¿no? ¿Qué pasa? Que te doy Gracias Yo ya lo había dicho, ¿no? Que llevo una talla XS Y yo creo que os queda A ver Treinta y Dieciocho euros Que pasa Dieciocho euros por ahí Más o menos Cosas más guays Que es de Maggi Sweet Y que al final La leche se la está dando mal Que es la más mayor Y Es la que es de Chachi Y la que más pica De largo es más o menos Pues No lleva tapar culete Es normal De largo También lo podéis llevar así por fuera Cuellito vuelto Y nada, poco más No agobia nada en el cuello, ¿vale? Que Hay algunas que sé que no Tal Ah, llevo una barra de Eva Evi Makeup Ella no es makeup Ahora es maquillate Evi Con la lista española Eso Maquillate Ya Vale A ver Que Parece que estaba yo creando expectación Cada vez que asomaba un trocito de la manga Era como Ese jersey, ese jersey Pues no lo que sé Es una chaquetita Así Que la puedes llevar como jefe Sí, sí Una chaquetita así Oversized Fucsia La verdad Solo nos queda fucsia Ahora mismo Ya la tenéis que conocer seguramente Porque ya salió Ya la enseñamos en más ocasiones Es lo dicho Una chaquetita Talla única Oversized De punto Con la manga Así Juguetona Es así Nuevo Con el hombro caído Y con detalles ¿Qué detalles? Pues estos botones Así de perla Doradita Súper chula Yo lo que hice fue A ver Si la veis demasiado grande Demasiado Oversized La subís un poco para arriba Como la llevo yo La bullonáis Y así parece Otra Pero realmente como es Así Os doy opciones Es así Larguita Que también la podéis Llevar de este estilo Con unos Algo apretadín Unos pitillinos O unos leggings O alguna cosa de estas Y queda Súper chulo Al ser chaqueta Evidentemente Tenéis la buena opción De abrir los botones Y llevarla abierta Es otra de las formas Pero con la cerrada Le da su rollo Y el hecho de que sea fucsia También destaca mogollón Consejito Si lo ponéis entero Sobre negro Destaca muchísimo más Eso si queréis Haceros notar Si no Pues nada Pues no os la cojáis Vale Así quedaría Suertecilla Podéis haceros así Un caído Esta ya única Color único Porque solo nos queda Este color Y el precio Sería 44,99 Porque es ahora Que nadie me toque Porque es suerte Electricidad Solita Lo que no os dije Es La composición Acrílico Poliamida Y elastano No llevan lalos No os preocupéis Por si sois alérgicos Y con que lo he puesto Pues con esta camiseta Es una camiseta Básica De algodón Talla única De manga larga Que esta siempre viene Muy bien Para combinar Con un mogollón de cosas Para poner debajo De alguna prenda De algún jersey De alguna camisa vaquera Cualquier cosa Porque las camisetas básicas De estas así De manga larga Van bien Y nos salvan De cualquier cosa Además tiene el cuello Que esto Para mi por lo menos Es importante Tiene el cuello así Un poco de barco Lo cual No agobia Y queda muy bien Eso para si lo queréis Poner debajo De algún jersey No os asoma Por ningún lado O si le queréis Pete algo debajo También Super guay Color único Solo la hay en negro Es talla única Daría hasta una ml Más no Porque eso se va a ajustar demasiado De larguita Es larga normal O sea No tiene Ciencia Y el mensaje Pues es para todas las personas Que estáis aquí En el canal Fly Hola guapas Bueno Hello beautiful Lo cual Es lo mismo Así que La tenéis en la web A 19,99 A 19,99 Pues mira Pues mira La verdad es que nunca Me lancé yo A ese color A mí El rojo Yo he descubierto Que el rojo Me queda guay ¿Qué más? Las tallas De lo que llamas Oversize grande Lo otro depende No hombre Oversize Son las prendas Que son bastante amplias Oversize Por encima de la talla normal Es lo que se llama No es que Amplias Sí Son tallas amplias Es talla única Pero porque no tiene más tallas Es tallita única Y es una tallita amplia Pero también puede ser una prenda Que tenga tallas Y sea Oversize igual Sí, sí ¿No? Sí, de eso me queda así Por un momento Estoy caído Como si fuera No te interrumpió nadie, ¿no? Sí, me dice No, no te interrumpe nadie, ¿no? No, no Porque me marché, me marché Que son como Si pusieras Una prenda De tu marido O de tu Vamos, de un chico Sí Porque es así Te quedaría como Floja Oversize Se llama así Sobre Sobre tallas Sí, sí Y dicho esto Me voy ¿Marchas, Mari? Sí ¿Voy yo entonces? Sí Vale Por último Recordatorio De Uno de mis plumíferos Favoritos Que están en la tienda Que me parece divino Que me va a traer El negro Y el azul grisácido Este es el gris palomo De ahí del vídeo Del palomo Famoso Gris paloma Si buscáis Gris paloma Es este Que lo sacó Alice Al otro día Yo es que Se lleva Mucho El tema De los plumíferos Con vestidos largos Bueno Videotendencia ¿Vale? Por ejemplo Diréis Pues yo no me lo pongo así Pues queda bien Pues que es como Llevas cualquier cosa Y te pones cualquier cosa Encima Da igual Se lleva todo Vosotras Hacerme Clash Lo importante Es estar a gusto Con vosotras mismas Seguras Ante todo Tres colores Negro Azul Grisácido Y nuestro Gris Paloma 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 O lo que queráis Todo loco El 39,99 Alicia El otro día Que lo sacó Sacó la talla XS Yo llevo puesta La talla S ¿Vale? Porque talla normal ¿Vale? Yo ahora mismo Solamente llevo Un vestidito O sea que bueno Talla normal Tampoco necesitáis Meterle mucho Encima de esto Perdón Debajo Debajo Encima Encima Debajo Porque abrigaz Mogollón Es Es que es súper 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 cómodo Y súper amoroso Es que tendríais Que poder tocarlo Porque la sensación De este plum Pero yo no sé por qué Pero es como muy suave ¿Vale? 39,99 Pues que se lleva El tema de los vestiditos Con plum de fero encima Como va de frío Y vas de vestido Pues te pones un plum de frío Y quedas Divina de la muerte igualmente ¿Vale? Conclusión de la tendencia Toma Toma Vale Y recordatorio De este vestidito Largo De rebajas Que Me van a confirmar Pero creo que solamente Queda esta talla Que es una talla S Es una talla amplia ¿Vale? Porque yo llevo una S Y es amplio ¿Vale? Diríamos que este vestido Puede ser un vestido Versailles ¿Vale? Porque talla amplio ¿Vale? No quiere decir Que tengáis que coger Una talla menos No, es que es así ¿Vale? Con el cuellito pico Así muy favorecedor Porque tiene un volantito De la parte Del cuello Mira, hoy va la cosa de volantes Volantes en el vaquero Volantes en el vestido Hoy estoy yo muy volantosa Es sencillo pero muy chulo Confírmame por favor Ah, vale Si primero hablamos del móvil Se llama Vestido Caviana Marino largo Si no, donde lo buscáis En flejijón.es La zona de vestidos largos ¿Vale? Era de 64,90 Y está a 32,50 O sea, a mitad de precio Me enchufa Espera que me enchufa Si queda XS y S Vale, pues quedaría Un XS y una S Yo he puesto la talla S Y soy 94 de contorno más o menos Y 94 de cadera Ay, mira, soy perfecta Es fría No, estoy faltando Vamos, vamos, vamos Es rectito Y es desigual Es más cortito Por delante que por atrás ¿Vale? Es un vestido que ahora Lo podéis poner con una media De hecho me hice foto antes Con las botas negras Y queda súper guapo Y mirad para primavera Para verano Así sin nada Quedaría también súper guapo Y si sois calurosas Como tiene goma y elástico Lo podéis subir así Y hacerle manga corta Queda una XS y una S ¿Vale? Se nos acaba de acabar la música Esto no quiere decir Que la tienda nos echa O acaso directamente Nos hemos quedado sin DJ Así que Aquí os dejamos Ya con el vídeo de hoy Un poco de todo Así como un variado Y mañana más y mejor Yo creo que mañana Como mucho pasado Llegarán las lenceras Y alguna reposición De cositas Que seguro que Tenéis por ahí pendientes Y apuntadas A la libertad de reservas Así que nada Flygihon.es Y hasta mañana Nos solemos poner nosotros Vale O sea que queda una S Y una L Vale Queda una S Y una L La versión cortita ¿Vale? Y lo he dicho En la web Aparece en el enlace De los vídeos De cuando sacamos las cosas Solo tenéis que pasar Un poquito Al pinchar Pasar un poco Hacia adelante Y ver cuando explicamos La prenda De como talla Y como es Y la composición Que es poliéster Y el cortito viene forrado Y el largo no Que se me había olvidado decirlo Que es un dato importante ¿Vale, chicas? Pues lo he dicho Mañana más y mejor Chao Chao Que raro sin música, tío Que vacío, eh